¡Tan! 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 ¡Continúo el video! Hoy va a ser un día de... ¡Atrapar Pokémon! Hay un árbol de valla ciruela Y otro más Y otro más de valla almendra Esto es... Además un abejorros Y nada, mejor esto te digo Que puede ser un televisor ¡Ahhh! ¡Miecas! Está sucio, pero bueno Te queda abajo Ok No, limpiarlo Por ahí sacudir ¡Oh! ¿Dónde van las hormigas? ¿También llegaron hasta acá las hormigas? Sí, fíjate Seguilas y decime dónde están Ok La está pisando ¡Oh! ¡Una nueva misión! Ok Nos tenemos que seguir Por esta nueva misión A ver A ver ¿Dónde se fueron? ¡Ay! Hay una grande cantidad de hormigas Mamá, ya las encontré ¿Han ido ahí? Ahí, está por acá mamá Porque si ves abajo de la hoja Abajo de la hoja Se detienen Y ya no continúan Tenemos que continuar Con los Pokémon Encontremos ¡Ah! ¡Ah! Quiere estar en la cámara Este conejo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah que me asustó! ¡Ah que me asustó! ¡Ah que me asustó! Quick, quick Ok, sigamos ¡Un Charmantre salvaje! Sabía que no se podía esconder Durante mucho tiempo Menos en la guardia Pokémon ¡Pikachu! ¡Te elijo! Por favor Para este video Dejen like y suscríbanse Suscríbanse Un poquito más lejos ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Pikachu ataque trueno! ¡Pika! ¡Pika! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Cola de hierro Y luego ataque rápido! ¡Pika! ¡Oh! ¡Lo debilitaste! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Pikachu que te desmayes! ¡Que te desmayas! ¡Pikachu se desmayó! También él se debilitó Lo voy a atrapar Es mío este Pikachu ya ¡Córralo voy! ¡Poqué bola! ¡Ve! ¡Oh! Algo me dice que no tengo buena puntería ¡Gracias!